Fue allí cuando se descubrió que él era uno de los tantos Nahuales del pueblo, pues estaba claro que había muchos. Moroleón, pueblo de Nahuales, relato escrito y adaptado por Chema San Juan de los eventos reales de Marcos Gómez. Historias de Nahuales se cuentan en todos lados, muy aterradoras, otras difíciles de creer, pero esto que pasó en el estado de Guanajuato, México y sus alrededores, deja mucho a la imaginación. De joven mi padre nos contaba muchas de estas historias, como sacadas de ultratumba de seres con la capacidad híbrida de mutar y transformarse en algún tipo de mamífero u ave, con capacidades exclusivas, así como habilidades impresionantes y una fuerza descomunal. La familia decía que eran seres creación del diablo y que de alguna manera o por algún motivo se establecieron en límites con el estado de Querétaro, así como en la sierra o bajido del estado de Guanajuato. Recuerdo que después lo comprobé en mi juventud, cuando fui de vacaciones. Temerosa se observaba la gente de mi pueblo y apresurados estaban todos en esa noche que sabían habría luna llena. Unos corrían a la iglesia, otros a cuevas, unos más abajo de la cama. En pocas palabras, todos se ocultaban y escondían sus pocas pertenencias, así como a sus animales de granja y especialmente a sus hijas jóvenes, pues esa bestia no tenía piedad de ella y la raptaba siniestramente y de ella jamás se supo nada. Esto era en Moroleón, Guanajuato, en un pequeño pueblo, y de ese entonces los aberrantes encuentros con estas bestias nocturnas se volvieron recurrentes. En mi primer encuentro con esto, yo tendría unos ocho años si bien recuerdo, ya que todos los fines de año nos reuníamos en casa de mi abuelo y él nos contaba de ataques contra animales o vecinos de este famoso Nahual que atemorizaba en estos humildes ranchos. La bestia era muy temida en el pueblo. Este cero demonio que se dedicaba a robar en las casas y ranchos no lo hacía solo con animales y niños, raptaba mujeres y robaba cosas materiales. Más bien se llevaba de todo, así como aparatos domésticos, joyas, herramientas de todo lo que a su paso se encontraba. En esa semana mi abuela cuenta que guardó cuidadosamente a sus más de 100 gallinas en el viejo establo, pensando que esta bestia en su morfosis de burro perro, así como tigre, no podía encontrarlas, pero creo, estaba muy equivocada. Después de la una de la madrugada, los animales comenzaron a impacientarse y las gallinas hacían un gran alboroto tan fuerte que mi abuelo se levantó a investigar con machete en mano y al abrir el establo encontró un tracuache enorme devorando una gallina y el cual ya había matado a unas 20 de ellas. Mi viejo abuelo, sin pensarlo, le dio un machetazo a este rodedor y le cortó parte de su pata, quien salió como pudo por debajo de la cerca del establo para perderse en las milpas. Ese día nos sorprendió que don Pedro Pérez, el carnicero del pueblo, no abriera su local, y mi abuelo al no saber de él lo visitó, ya estando en casa de este vio que había tenido un accidente, pues tenía cortado su pie izquierdo. Ya mejor no preguntó nada y salió de esa casa preocupado y con algo de miedo. Estos ataques a personas, animales y niños eran ya constantes y pasaban de a dos veces por semana o a veces a diario, en diferentes lugares pero al mismo tiempo, y en el pueblo lo que significaba que eran varios y no solo uno. Los pobres campesinos ya no sabían qué hacer o cómo acabar con este nahual, pues los sugestionaba y no todos querían hacer guardia por miedo a que los atacara. Fue entonces, después de que se perdió una bella joven que la gente decidió por fin enfrentarlo y perderle el miedo. Primero le pusieron una emboscada, dice mi abuelo que le colocaron animales amarrados en el camino y ellos se subieron a un árbol para esperarlo. Así pasaron muchas horas y a punto de darse por vencidos, notaron que algo enorme se acercaba por el camino, pero no toman en cuenta los animales allí ofrecidos y ellos quedaron paralizados del horror. Al ver cómo un enorme perro negro, de una impresionante mandíbula y de feroz presencia en su lomo, traía cargando a un cerdo de más de 100 kilogramos, los ancianos del pueblo dieron la orden de marcar todas las casas con cruces hechas de cal y sellarlas con sal, de curar las balas con esencia de agua bendita y hasta llegar a misa los machetes con los que bloquearían a la mutación o el proceso de humano-animal. Por ser un pueblo pequeño, muchos ya sabían o tenían algún conocimiento de lo que era un nahual. Ya en su mutación, estos animales al convertirse en nahuales carecían de orejas y cola. Por tal motivo, aniquilarlos era más fácil, siempre y cuando éste no te ganara la espalda, ya que te destroza o si mal te iba, arrastraba como tal el resto del ganado. Y este ser que se postró frente a ellos tenía las características antes mencionadas. Esa noche falló la emboscada, pero no se rindieron, ya que esa semana otro grupo se escondió en una hacienda donde había rumores que se perdían muchos animales. Allí cerca del pueblo lanzaron y prepararon sus armas. A lo lejos vieron cómo pasó un señor alto y fuerte que no conocían. Y éste se tiró al piso y dio dos vueltas a la derecha y dos a la izquierda para al incorporarse lo hiciera en forma de un enorme tigre de apariencia impresionante. Con mucho miedo decidieron seguirlo. Después de una hora, este enorme felino se acaba arrastrando una vaca a ese rancho. Y ésta parecía dormida, pues no ponía resistencia alguna. Se preguntaban cómo diablos podía arrastrar media tonelada de peso. Aprovechando que el Nahual estaba distraído, ellos comenzaron a dispararle con su escopeta. Y este tigre resultó herido y lanzó rugidos de dolor. Y fue así como soltó a su presa y salió huyendo en lo oscuro del pueblo. Este alboroto despertó al dueño del rancho, quien no creía lo que contaban los cazadores. Al siguiente día, el dueño del rancho reunió a su gente de confianza para ponerlos al tanto de este ataque del Nahual. Pero su principal hombre de confianza, el capataz, no estaba presente. Así pasaron dos días más cuando fueron a buscarlo, pues temían de lo que hubiera atacado a esta bestia. En ese momento, salió la esposa de éste y les comentó que estaba muy enfermo y preocupados entraron a la fuerza y ella les negó el ingreso. Pero fue en vano, los amigos estaban ya adentro y se dieron cuenta que no tenía ninguna enfermedad. Él tenía varias heridas de bala, justo donde los campesinos cazadores le habían disparado a aquel animal esa noche. Fue allí cuando se descubrió que él era uno de los tantos Nahuales del pueblo, pues estaba claro que había muchos. No supieron qué hacer con él y éste les dijo que si le perdonaban la vida, daría los nombres de todos los seres que al igual como él, se transformaban en Nahuales. El abuelo pactó esa tregua y a cambio de información, llegaron a un acuerdo. Se cuenta que el abuelo le indicó que se fuera con la condición de que no regresara al pueblo nunca jamás. Y después de delatar a sus compañeros, éste se marchó con su familia hacia Michoacán y de él nunca más supieron nada. Casi todos los que eran Nahuales abandonaron el pueblo y solo uno no lo quiso hacer. Se dice que era él que se robaba a la jovencita y muy molesto el pueblo dio con él, ya que no obedeció a marcar su puerta con una cruz blanca. Esto lo delató y cuando lo emboscaron, al tenerlo rendido lo bloquearon con los machetes, le sacaron los ojos, le cortaron las manos y lo fueron a dejar en las montañas. Este cruel castigo recibió por sus despiadadas maldades y por desobedecer al pueblo que le dio la oportunidad de ser libre y no la aprovechó como los otros. Mi pobre abuela abrazó a mis hermanitos y les tapó la cara cuando esa bestia negra me tomó de la mano, justo cuando ese maldito ser me exclamó con voz humana. La novia del Nahual, relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de Gladys Garza. Durante décadas se han contado en mi pueblo del estado de Oaxaca miles de historias que afirman la existencia de los supuestos Nahuales seres híbridos, que son personajes relacionados con la brujería que te traen la muerte. Dicen los abuelos que estos Nahuales se convierten en bestias semi-humanas, ya sea también en cualquier otro animal, para poder hacer sus fechorías, robar casa, comida y hasta niñas. Mi abuela cuenta que en el pueblo ocurrió hace ya más de 60 años un evento aterrador donde un ser llamado Nahual, que era mitad hombre y mitad bestia, solo esperaba el anochecer para aparecerse por las calles y robarse a los niños, principalmente recién nacidos. Dicen que este ser era un brujo vecino que vivía cerca de la escuela del pueblo. En ese entonces, las familias ojoaqueñas vivían aterradas, principalmente en los hogares donde había niñas y mujeres que recién habían dado a luz, ya que el Nahual las buscaba para arrebatarles a sus hijos porque eran de sangre dulce y libres de sal. El terror de las personas campesinas era tan grande que no dejaban que se quedaran en sus casas sin protección. Siempre alguien estaba al pendiente de ellas con un machete bendito, cuchillos de plata o balas curadas por lo que pudieran pasar. Luego de que por todo el municipio se corriera la voz de que los Nahuales estaban entre la población y caminaban de día entre nosotros, porque lamentablemente ya eran varios niños los que el Nahual se había llevado en las noches. Por ese motivo, un grupo de cazadores se armó de valor para tratar de atraparlo y darle muerte, pero no fue tan fácil ya que éste sabía que lo estaban buscando. Abuela, 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 lo escuchas, pon atención allí, está otra vez como cada noche, está tratando de entrar, ya va a tirar la puerta, tengo miedo. Mi abuela sin pensarlo dos veces, me quitó mi ropa interior, me la colocó al revés, según esto era protección, pero en ese justo momento mi abuelo despierta de un profundo sueño y como puede toma su machete y lo persignó en nombre de Dios Padre e Hijo y se armó de valor, al tiempo que la puerta era arribada completamente para permitir la entrada a un inmenso perro color negro que caminaba en dos patas y era la cosa más horrible que yo había visto a mis doce años, pues en mi pueblo natal, pues en mi pueblo natal de Meaguitán o Ajaca, México, eran populares los Nahuales, pero éstos jamás se acercaban a las casas. Mi pobre abuela abrazó a mis hermanitos y les tapó la cara y cuando esta bestia negra me tomó de la mano, justo cuando este maldito ser me exclamó, esto con voz humana, vengo por ti, tú estás elegida y se debe cumplir lo que está marcado. Recuerdo que mi valiente abuelo no lo dejó terminar y de un tajo le machoteó la parte de su cola y ésta cayó por el suelo, este monstruo salió corriendo, tirándola cerca o barda del patio, lanzando hullidos de dolor y de impotencia, jurando que regresaría para ese entonces, perderse en el inmenso bosque de mi pueblo. Como pudo, mi abuelo colocó la puerta y esperamos al amanecer, y fue allí donde esta parte que le cortó de la cola, era su mecate, una especie como de lazo o cinturón indígena, este traía las iniciales y colores de un señor conocido del pueblo, y ahora ya sabíamos que era Nahual, para así informar al pueblo y darles a conocer que un Nahual trató de robarme, ahora el asunto era algo delicado, pues yo no pertenecía a la comunidad ojaqueña, ya que era la ciudad de México, y por eso no tenía por qué disponer de mi vida, cosa que me sorprendió, y en ese momento mi abuela me hizo mis maletas, y me mandó junto con mis hermanitos de regreso a la capital. Cuenta mi abuela, que a la noche siguiente, de nuevo a cuenta un perro negro pero más pequeño, trató de entrar por la ventana, y ahora lo consiguió, y buscaba algo, solo que gracias a Dios, ya no estaba allí, y en ese momento mi abuelo volvió a sacar su machete con mucho miedo, pero ahora vio que era un perro más pequeño, y lo que hizo fue darle un golpe al piso, con el mismo, y este Nahual quedó paralizado, ya para el segundo golpe con el machete, el Nahual quedó desmayado, y allí aprovechó, y lo encerró en una fuerte jaula para pollos, y de nueva cuenta esperó al amanecer, y el primero en llegar fue don Onofre García, de unos 50 años, quien era un hombre alto, moreno y fuerte, y de la manera más atenta, le pidió a mi abuelo le entregar a su hijo, o de lo contrario pagaría las consecuencias mi viejito. El Nahual exclamó, mire viejo, a mi hijo le gusta su nieta para novia, y después, él la tomará por esposa, así es la ley en el pueblo, y no hay quien evite eso, así que dime cuánto quieres como pago, ya que tengo dinero, oro, animales, joyas, lo que pidas, pero eso si le vieras a mi hijo, o pagarás las consecuencias. Mi abuelo con un poco de miedo, sacó de la jaula al perro, y este Nahual grande dio fecha para que me entregaran con él. Mi abuela soltó el llanto, pues era imposible, primera por mi corta edad, y segunda porque un día antes llegué a Ciudad de México. Cuentan en el rancho que ese Nahual era parte de una enorme familia que vivía cerca del río, en ese entonces las familias de Miguitán vivían aterradas, principalmente en los hogares donde había mujeres guapas, los campesinos del pueblo cansados de este Nahual y de sus múltiples ataques, le pusieron una trampa y cuando pensó que me tomaría su hijo como esposa, todos sacaron sus machetes bendecidos y descuartizaron a Don Onofre, quien murió instantáneamente y le perdonaron la vida a su hijo, mismo que fue expulsado del rancho y este dicen se fue a vivir a Estados Unidos por más de 30 años, pero en el año pasado fue a mi pueblo en Oaxaca y lo vi caminando por la plaza y me lanzó una mirada de desprecio y odio, y creo que no fue nada bueno, porque en estas noches, a lo lejos en las montañas, se escucha como un bravo perro aúlla y temo que esta bestia cumpla su palabra, o peor aún, daña a mis pobres abuelos y aún siguen con vida a sus más de 70 años, pero allí no acabó todo, los Nahuales siguieron manifestándose una y otra vez, y en una ocasión, cuando un Nahual buscaba meterse a una casa que se encontraba a las orillas del río, los campesinos temerosos, que todas las noches vigilaban el pueblo, lo sorprendieron, y primero como pudieron le dispararon en una de las piernas para inmovilizarlo, y al tenerlo de frente, con un machete curado le cortaron la cabeza, solo que no le pegaron bien, por lo que salió corriendo rumbo al monte, detrás de él se fueron todos los vecinos que buscaban vengarse de tantas mujeres, niñas y bebés robados, por eso no le perdieron la pista, así pasaron horas, y después lo encontraron moribundo entre los matorrales, cuentan que la apariencia de este ser ya no era híbrida como la del animal feroz que vieron, ya que nuevamente tenía el rostro de un ser humano, pero sus manos aún eran como las de una bestia, ahí frente a todos estaba agonizando el nahual, que todo el pueblo quería haber muerto, los pobladores afirmaron, que se trataba de un vecino muy conocido que vivía en el centro del rancho, y que era sabido por todos que se dedicaba a hacer maldades, en ese momento, los hombres terminaron por rematarlo, era la vida de él, o que siguiera dañando con su maldad a las mujeres, nunca se supo, que hacía con los niños que se robaba, si los regalaba o los mataba, lo que sí, es que después de la muerte de este nahual, los pobladores ya no volvieron a saber de la existencia de otro ser de este tipo, se dice que en las comunidades vecinas, algunos nahuales han aparecido, y que también los han matado, y aún en Oaxaca, se han manifestado una vez más, por eso gracias a Dios que me regresaron a la ciudad de México, y eso quedó, como una pesadilla, relato escrito y datado por Chemo San Juan, basado en los eventos reales de Gladys Garza, La noche del nahual, La bestia del infierno. Relato número 234, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de mi amiga Jolins. Señor Chemo San Juan, buenas noches, me recomendaron sus páginas, donde la gente cuenta sus relatos basados en experiencias reales, y aquí expondré mi caso. El tío Julián, le comentó a mi padre, que en uno de esos días lluviosos, allá por los años 90, en la sierra de Zacapuatlá, en Puebla, él tenía tres caballos, ya que llevaban poco de haber llegado a ese pueblo, y al no contar con buena economía, solo tenía una humilde casita de madera, donde apenas cabían ellos y sus pocas cosas. Él no tenía establo o donde guardar a sus caballos, así que por esa razón los tenía amarrados al aire libre, allí afuera, cerca de aquel gigantesco bosque, en un viejo árbol. Escuché atenta cuando el tío Julián comentó que sus animales nunca dormían, que estos estaban siempre nerviosos, pero lamentablemente, esa primera noche ya no apareció un caballo. Parecía que algún bandido se lo llevó, y lo curioso de todo, es que ni los perros ladraron para advertirle al pobre tío del robo. Al amanecer salieron a buscarlo, pero jamás lo encontraron. Creyeron que el mismo caballo se fue solo, pues no había pisadas humanas, solo las de un perro, o posiblemente un lobo. Así pasaron los días, y de nuevo acuento una madrugada en que la noche estaba fría, pareciera que el mal se acercaba, pues hasta los árboles emitían sonidos como de miedo, como si algo estuviera a punto de suceder. De estos serían aproximadamente las 4 de la madrugada. Los gallos no cantaban, era como si todo animal existente allí, tuviera miedo de asomarse. Los dos caballos que quedaban, y que estaban amarrados, no hallaban cómo soltarse, era como si desquiciados de algo quisieran salir corriendo. Julián no podía despertarse, algo lo tenía dominado, y cuenta a su esposa, que ella escuchaba todo junto a sus dos hijos, y por más que despertaban al tío, éste no podría abrir los ojos. De pronto se escuchó un quejido horrible, era como la mezcla de un aullido, y el blamar de alguna bestia nocturna. Pero en esa zona, no existían lobos, y los coyotes jamás se acercaban tanto al pueblo. Con temor, mi tía tomó a su virgen de Guadalupe y la besó, y de pronto el tío Julián despertó desesperado, y como pudo tomó su machete, y salió a ver qué demonios estaba pasando con sus animales. Un ruido extraño lo despertó, aún más, y le erizó la piel. Era como si una gran y enorme fiera estuviera atacando a sus caballos, que poco a poco le faltaba por romper sus ataduras, o tal vez allí, estuvieran a punto de morir presas de alguna bestia del bosque, de Zacapuatlá. Señor Chemo San Juan, le cuento que mi tío es de esos hombres chaparritos, pero con un valor muy grande, por eso en cuanto escuchó a sus caballos ya a punto de ser atacados, este salió también con su rifle, un calibre 22. Con rumbo a sus amados caballos, al llegar ahí volteó para todos lados, inclusive hacia arriba de los árboles, pero no miró nada. Allí solo estaba un pequeño perro negro, de esos con rasgos de sarna o roña, muy flaco, mugroso y enfermo. Sus caballos locos seguían, al grado de que los aterrados que estaban casi se les salían los ojos, de algo que los mataba del susto. Este perro silenciosamente se acercaba hasta los pobres, animales y estos brincaban de terror. Era una horrible escena de miedo, de ver como este miserable perro los mataba de miedo. Mi tío al notar esto, muy molesto regresó a la casa para soltar a un gran perro Pitbull, para que asustara a este miserable perro enfermo. Pero increíblemente, el valiente Pitbull se escondía entre las piernas de mi tío Julián, quien ya molesto de esto, cargó su arma y apuntó al perro negro. Al soltarle tres disparos al cuerpo de este, solo miró como este perro se cayó y se volvió a levantar. Él pensó que no le atinó al cuerpo y volvió a dispararle, pero ahora el arma se trabó y se atoraron los cartuchos. Mi tío no daba crédito a lo que estaba pasando y sacó su machete y se abalanzó contra aquel animal extraño y maligno, que no era nada bueno. Al contrario, se sentía en el aire como si el diablo anduviera suelto, pues un olor a muerte comenzaba a sentirse en esa noche. Mi tío exclamó, Dios, Padre mío, si lo que está frente a mis ojos no es nada de lo que tú hayas creado, por favor protégeme. Si el mal está presente, te suplico me ayudes a que retroceda de donde salió. Yo soy muy pobre y no es justo que me roben mis pocas pertenencias. Por favor, mis caballos me sirven para la siembra de maíz, de donde come mi familia, y ya me robaron uno, así no podré sobrevivir. Fue que en ese momento recordó algo que lo hizo estremecer, y eso era que dándole un golpe a la tierra en forma de cruz podía tumbar a un nahual. Porque sin duda, eso era lo que tenía enfrente. Con miedo y temblando, así lo hizo. En nombre de Dios, Padre, te ordeno que pares. Con furia pegó con el machete al piso como dibujando una cruz, y este nahual se paró en seco. Allí nuevamente el tío gritó con fuerzas, en nombre de San Miguel Arcángel, te ordeno desaparezcas. En ese momento, esta bestia fue creciendo, ya que rodó siete veces, cuatro a la izquierda y tres a la derecha por el suelo, y poco a poco se fue convirtiendo en un humano. En ese momento y con un miedo impresionante, el tío Julián le atravesó el machete por el pecho, y esta bestia del diablo alcanzó a incorporarse del dolor, y salió corriendo por entre los árboles para perderse por la aún oscura madrugada. En cuestión de minutos, que parecían horas, esto pasó. Los gallos cantaron, y con ellos llegaron los primeros rayos del nuevo día. El tío seguía parado afuera sin creer lo que había pasado. La pobre esposa de hijos muertos de miedo, miraban todo por la ventana. Al amanecer, se corrió la noticia de lo sucedido, y fueron a ver al tío a su casa para que les contara la increíble batalla, de la noche del Nahual, la bestia seguida del infierno. Pero de igual forma, todos se marcharon, ya que había muertito en el pueblo, y decían que de enfermedad murió el viejo Macario, uno de los ganaderos más ricos del pueblo. Pero nadie dio crédito cuando al enterrarlo, la caja no cabía en la tierra. Se soltó un viento horrible a mitad del día, los perros aullaban de dolor y de miedo, los animales se mostraban nerviosos. Al final de cuentas, los familiares lo llevaron a incinerar, cosa que fue extraña en ese pueblo de Zacapuatla, de la Sierra de Puebla. Nadie notó que en ese rancho que dejó el viejo Macario estaba amarrado el caballo de Julián, el valiente campesino que dio a muerte a esta bestia del diablo, a este misterioso Nahual pactado, el que acechaba en las noches, pero gracias a Dios, tuvo un triste y merecido final. Recuerda suscribirte, y activar la campanita de notificaciones. En la descripción, el link de la página y canal de YouTube de Don Chemo San Juan.